Hola Fogoneros, hoy en Metienes Hasta Los Fogones os traemos unas hamburguesas de salmón. Buenísimas, súper sanas, súper ricas. Tienen un poquito de elaboración, pero merecen la pena total. Vamos con ello, os enseño cómo las hacemos y espero que os gusten. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta de hoy. Un poquito de pimienta, sal, leche, un huevo, salmón fresco, sin espinitas, se lo decimos al pescadero que nos lo deje bien limpito, salmón ahumado, una cebolla o cebolleta y dos rebanadas de pan bimbo. Y para el montaje o presentación de nuestra hamburguesa de salmón, vamos a tener que hacer maonesa. Y a la maonesa le vamos a añadir alcaparras. Y también vamos a necesitar unos pepinillos y unas hojitas verdes. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos canónigos. Vamos a empezar preparando todos los ingredientes. En primer lugar, vamos a cortar la cebolla o cebolleta en trozos chiquititos. Y vamos añadiendo todo a un recipiente bastante amplio para poder mezclar ahí todos los ingredientes. Después vamos a hacer lo mismo con el salmón ahumado y el salmón fresco. Lo troceamos todo bien chiquitito, bien picadito. Y lo añadimos al mismo recipiente en el que teníamos la cebolla, para mezclar ahí todos los ingredientes. Vamos a continuar batiendo el huevo y poniendo el pan bimbo a remojo con leche. No demasiada leche para que no nos sobre mucha, pero que se empape bien. Y una vez empapado, lo añadimos a nuestros ingredientes troceados, el huevo batido también y lo mezclamos todo bien. Añadimos sal y pimienta al gusto. Removemos otro poquito para que se mezcle bien, bien. Y lo tapamos con un papel film y dejamos reposar en la nevera. También podemos envolver en papel film la cantidad que vayamos a necesitar para cada hamburguesa individualmente, ya con su forma de hamburguesa. Así se nos romperán menos al freírlas. Ahora vamos a ir preparando nuestra maonesa. Ya sabéis que tenéis en nuestro canal la receta de maonesa casera. En este caso le vamos a añadir unas alcaparras y las vamos a batir bien junto con la maonesa. Aunque también podéis añadirlas después de hacerla y dejarlas enteritas. Depende de cómo os guste encontraroslas. Ya tenemos todo listo para aliarnos a cocinar. La mezcla del salmón con la cebollita, el huevo y el pan ha estado en la nevera alrededor de 2-3 horas. Cuanto más ratito esté, más consistente estará. Y si lo hacéis individualmente, como os decía antes, mejor estarán y menos se romperán. Yo hoy lo he hecho así todo entero. Pero individualmente salen mejor. Ahora vamos cogiendo la mezcla, la cantidad de mezcla que queramos para cada hamburguesa y a la sartén. Una vez hechas, el montaje ya es como a cada uno, les guste más. Nosotros hemos untado el pan con la maonesa. Hemos puesto la hamburguesa, unos pepinillos y unos canónigos. Riquísimas, fogoneros. Ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros a nuestro canal y darnos un like. Hasta la próxima.